...que bueno, después de bastante tiempo vuelvo a marcar, en un momento importante también para nosotros. De repente hubiera sido mejor en otro contexto, pero bueno, creo que estamos unidos y vamos a seguir luchando hasta el final, ¿no? Sí, bueno, nos hubiera gustado estar peleando otras cosas, pero son las circunstancias que tenemos y ante eso la estamos afrontando de la mejor manera para terminar el campeonato como Muni se merece, ¿no? Sí, triste para nosotros porque Muni es un club grande también. Creo que tiene historia y merecería un poco más, pero bueno, son las circunstancias que nos toca vivir y nosotros dentro del campo vamos a tratar de dar siempre lo mejor, ¿no? Agradecer por el tema de mi familia, a mis amigos y en especial a mis hijas, a Camila y a Caetán, que las extraño mucho, ¿no? ¿Dónde seguís? En Portugal. En Portugal las extraño mucho y bueno, este gol significa mucho para mí. Sí, bueno, ellos están radicando allá y por ahí uno le trae nostalgia porque uno deja a veces algunas cosas personales por esto, ¿no? Por la profesión. Ahí veíamos a Carlos Olascuaga que también tuvo un gran partido, que hoy marcó aparte su primer gol con...